Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video del canal de Mostrando Fórmulas hoy día vamos a seguir con la secuencia de videos con respecto a la demostración de límites especiales y uno de los límites especiales que vamos a mostrar es la siguiente el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x esto es igual a 1 es una fórmula muy conocida por nosotros, lo utilizan en muchos problemas obviamente para complicarlo un poco más utilizan esos límites y esta vez lo vamos a demostrar, porque nos sale que el límite del seno de x cuando el x tiende a 0 obviamente se aproxima a 1, es lo que quiere decir el límite ¿de acuerdo? si no conoces acerca algo de los límites o que significa lo estoy dejando también en la descripción del video y también en una tarjeta para que puedas visualizar que es el límite, de donde proviene cuáles son las características de epsilon y el delta que también lo hemos explicado en este canal ¿listo? muy bien, vamos a empezar con la demostración y vamos a partir de la parte geométrica, vamos a dibujar el círculo trigonométrico se caracteriza porque su radio de este círculo en especial es igual a 1 vamos a trazar más o menos por aquí el centro ¿listo? vamos a poner como datos que el radio de ese círculo es igual a 1 vamos a trazar ciertas líneas aquí y obviamente en la parte de abajo también me va a quedar algo así, obviamente que tengan la misma distancia aquí vamos a llamar el punto O, el centro del círculo trigonométrico ya el radio sabemos que vale 1, aquí vamos a ponerle el valor de M, aquí un M' aquí un punto A, hay que ponerle así y vamos a trazar una línea vertical que va a ser esta vamos a ponerlo así, de esta forma interceptándolo en un punto hay que ponerle punto P punto P, el punto A, el punto M, el punto M' y también vamos a trazar líneas tangentes o rectas tangentes al círculo en los puntos M y M' de esta forma muy bien, hemos trazado rectas tangentes y como pueden ver se van a interceptar en un solo punto y ese punto lo vamos a poner el punto T ¿de acuerdo? una vez que hemos puesto todas las líneas correspondientes como lo estamos viendo aquí en el círculo trigonométrico vamos a tener la siguiente conclusión expresándolo en una desigualdad de esta forma nosotros podemos decir que el M o la distancia M, M', M, M', toda esta distancia es menor a la distancia del arco M a M', de esta forma arco, vamos a poner así, arco M a M', ahí está ya podemos decir lo siguiente si siempre dentro de la parte geométrica una línea vertical que viene a ser una secante obviamente del círculo que estamos viendo aquí va a ser menor al arco correspondiente eso estamos viendo aquí y también podemos agregarle aquí que la distancia del MT distancia ya más la distancia del T al M' del T al M' sumados va a ser una longitud mayor a este arco que estamos viendo aquí eso se cumple siempre dentro de la parte geométrica ¿de acuerdo? ahora también podemos decir lo siguiente que la distancia del M P a la distancia del P al M' es la misma distancia ¿de acuerdo? también podemos decir que el M al T y del T al M' también son distancias iguales simplemente por simetría vamos a colocar un último dato que va a ser el siguiente va a ser el ángulo X vamos a colocar el ángulo X aquí ¿ya? que va a ser más que todo el ángulo del arco MA ¿de acuerdo? nosotros sabemos por la parte trigonométrica que se cumple la siguiente fórmula ¿no? de un círculo trazamos un arco aquí un ángulo X supongamos que sea aquí y aquí el radio y una cierta longitud nosotros sabemos por fórmula que es así la longitud viene a ser igual al X o sea el ángulo medido en radianes multiplicado por el radio como aquí el radio miren fíjense aquí el radio es igual a 1 porque es un círculo trigonométrico o sea vamos a ponerle el lado mejor aquí para que lo puedan visualizar 1 entonces ¿cuánto va a medir el arco MA? va a ser igual a L o sea la longitud MA va a ser igual al X multiplicado por el 1 y X por 1 ¿cuánto me sale? X o sea fíjense el X medido en radianes va a ser igual al arco MA también hay que ponerlo ahí ¿ya? vamos a dejarlo ahí el arco MA como el arco MA es el mismo que AM entonces también va a medir X ahí está muy bien el arco MA M' ya lo conocemos prácticamente viene a ser X más X 2X ¿de acuerdo? ahí está vamos a colocarlo por acá 2X vamos dejándolo ahí menor menor ahora el MM' el MM' vemos que es una línea vertical parte de este punto hasta el otro extremo ¿no? sabemos que esta distancia es la misma que está aquí así que si nosotros sellamos el M y P su distancia ya podemos multiplicarlo por 2 y tendríamos MM' ¿de acuerdo? esa es la idea vamos a trazar un triángulo que va a ser el OMT obviamente hay que tener en cuenta que si nosotros proyectamos el OA sobre esta horizontal va a tocar el punto T o sea prácticamente como les digo vamos a hacer la siguiente figura en cuanto a un triángulo vamos a dibujarlo muy bien ya tenemos esta imagen sabemos que aquí el ángulo es de 90 grados porque es tangente esta recta con respecto al círculo por lo tanto es 90 grados ¿de acuerdo? ¿qué más? aquí sabemos que es la distancia 1 y si nosotros quisiéramos sellar esta distancia M y P distancia MP entonces tendríamos que hacer lo siguiente vamos a ponerle un valor si nos queramos vamos a ponerle el valor de M y utilizamos aquí trigonometría ¿no? ¿cuánto vale el seno de X? el seno de X va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa ¿no? prácticamente sería M sobre 1 este 1 pasa a multiplicar por lo tanto tendríamos que el seno de X es igual a M miren hemos sellado el valor de M o sea hemos sellado el valor de la distancia MP ¿de acuerdo? si ya tenemos esta distancia lo multiplicamos por 2 ya tendríamos la distancia MM' o sea prácticamente ya tenemos esta distancia vamos a colocarlo así sería el valor de 2M ¿de acuerdo? hemos dicho que vale todo esto M si queremos sellar de MM' sería 2M el doble ¿de acuerdo? 2M por lo tanto ya podríamos ponerlo ¿no? vamos a ponerlo de frente sería 2 veces el seno de X ahí está lo estamos allá menor que 2X lo dejamos ahí menor ahora me doy cuenta que el MT y el TM' son valores iguales ¿no? vamos a ponerle también otro valor vamos a ponerle el valor de N ya sabemos que si aquí es N aquí también va a ser N ahora me voy a fijar en este triángulo rectángulo antes nos habíamos fijado en ese triángulo rectángulo que está aquí por eso hemos puesto seno de X igual a M sobre 1 ahora vamos a observar el triángulo OMT el triángulo rectángulo ¿de acuerdo? los catetos vienen a ser 1 y N y la hipotenusa OT ¿de acuerdo? entonces de acuerdo eso yo me voy a fijar yo necesito el valor de N ah ya entonces prácticamente podría aplicar tangente ¿no? tangente de X ¿a cuánto vale la tangente de X? cateto opuesto N sobre cateto adyacente que viene a ser 1 1 pasa a multiplicar y tendríamos que la tangente ¿a qué viene a ser igual? al valor de N ¿de acuerdo? miren ya tenemos estas dos expresiones que justamente lo estamos utilizando acá arriba ¿no? muy bien aquí me quedaría decimos N más N o sea prácticamente 2N y finalmente tendríamos dos veces ya sabemos que se suma sale 2 multiplicado por la tangente de X ¿de acuerdo? por la tangente de X entonces lo que hemos obtenido es una desigualdad con razones trigonométricas el siguiente paso que vamos a hacer es dividir dividir entre 2 seno de X vamos a dividirlo no hay ningún problema lo dividimos ¿y cuánto me saldría? 2 seno de X entre 2 seno de X ¿cuánto me sale? 1 2X dividido entre 2 seno de X ahí está menor que 2 tangente de X entre 2 seno de X ahí está ¿qué va a pasar con este término? se van a eliminar aquí también se van a eliminar ¿cuánto me quedaría aquí en el medio? 1 menor que X sobre seno de X menor que cuánto? tangente de X sobre seno de X ya me doy cuenta que esto lo puedo resolver así ¿no? recuerden que tangente es igual a al seno de X sobre coseno de X todo esto sobre cuánto? seno de X extremos y medios y me doy cuenta que seno de X se va a ver con este ah ya finalmente ¿cuánto me quedaría? 1 sobre coseno de X ¿no? ahí está 1 sobre coseno de X miren como me salió mi desigualdad un poco más simple ¿verdad? en donde lo que nosotros queríamos más o menos es obtener obviamente el límite especial que estamos demostrando pues ¿no? seno de X sobre X pero acá lo tengo al revés X sobre seno de X ah entonces ¿qué tenemos que hacer? invertirlo en una desigualdad donde hay fracciones yo puedo invertir las posiciones del numerador y denominador pero lo que va a pasar es que se van a invertir las desigualdades a su contrario ¿no? entonces invertimos aquí 1 prácticamente es 1 entre 1 no se invierte nada ahí quedaría prácticamente la desigualdad cambia y aquí ¿qué tendríamos? seno de X sobre X y aquí también cambia sería el otro lado y aquí sería coseno de X ahí está listo ahora sí tenemos la expresión que queríamos seno de X sobre X y me dice que esta expresión está entre 1 y el valor del coseno de X lo que yo necesito es recuerden cuando X se aproxima a 0 no cuando valga 0 cuando se aproxima al valor 0 hacia qué valor tiende ese seno de X sobre X ya que el X igual a 0 no está definido dentro de esta función seno de X sobre X así que tener en cuenta eso ¿ya? muy bien ¿qué vamos a hacer? vamos a aplicar la ley del sándwich tanto a los costados para poder saber si son iguales para poder obviamente saber hacia dónde tiende el seno de X sobre X si son iguales a los costados entonces podemos decir que el seno de X sobre X tiende al valor de los costados a los límites que hemos hallado vamos a hacer lo siguiente aplicamos límite cuando X tiende a 0 de 1 del costado izquierdo y también el límite cuando X tiende a 0 del coseno de X listo ¿cuánto me sale esta expresión? el límite de 1 cuando X tiende a 0 es el límite de una constante y recuerda propiedad el límite de una constante ¿cuánto vale? vale 1 o sea la misma constante la misma constante ¿de acuerdo? no va a cambiar en nada y el límite de coseno de X cuando X tiende a 0 el coseno de X está definido cuando X tiende a 0 cuando X vale 0 entonces fácilmente ¿cuánto vale? vale 1 coseno de 0 1 ahí está entonces vemos que los extremos aplicando el límite cuando X tiende a 0 son iguales si son iguales entonces podemos asegurar por la ley del sándwich podemos decir que el límite cuando X tiende a 0 del seno de X o sea el valor que está en el medio seno de X sobre X viene a ser igual a 1 o sea prácticamente viene a ser igual a los costados ¿no? esto se cumple siempre y cuando los costados o sea los extremos de una desigualdad aplicando el límite a lo que yo quiero cuando X tiende a 0 sean iguales entonces podemos decir que siempre es igual a 1 si aquí hubiera sido 2, 2 aquí también hubiera sido 2 esa es la ley del sándwich finalmente podemos observar que la fórmula quedó demostrada ¿verdad? si te ha gustado el video por favor no te olvides de dar un like suscríbete al canal no te olvides de compartir este contenido con tus demás compañeros si eres profesor por favor también comparte esto con tus alumnos que es de mucha ayuda para que ellos puedan observar de dónde salen estos límites ¿por qué es igual a 1 este límite de seno de X sobre X cuando X tiende a 0? bueno pues aquí lo estamos demostrando y nos vemos hasta un próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video